Bienvenidos, mi nombre es Emilia Rodríguez, edición de Bimis Partidico Center of the World y hoy les estaré presentando el video de Ciencias en el Trabajo Típico, la cual les estaré llevando por una historia donde les estaré presentando las 3 razas de la cultura perterilera. Comenzamos. Para comenzar vamos a hablar de la primera raza que dio el origen a la mujer y al hombre puertorriqueño. Estamos hablando de la raza del indio taíno. Actualmente el indio taíno en Puerto Rico se conocía durante la época de 1200 al 1500. Puerto Rico antes se conocía como boriquen. Un 10% del ADN en los ciudadanos puertorriqueños poseen todavía los dos del indio taíno. Uno de estos alimentos que ellos nos dejaron como tradición de su cultura eran la yuca, el maíz y el tabaco. También cabe destacar que las casas que ellos construían se llamaban bohíos que estaban hechas de paja y ramas de árboles. Parte del lenguaje que ellos nos dejaron de su tradición eran palabras como manatí, huracán, semi, entre otros. Cabe destacar que los objetos que ellos creaban para su diario vivir que utilizaban eran la canoa, las lanzas, las hamacas y las barbacoas. Entre los instrumentos que más se destacaron de los indios taíno tenemos el tambor y el viro. Esos instrumentos ellos los confeccionaban con los materiales que tenían en su alrededor. Podría ser del árbol de aguinaldo, podría ser de las ramas, de cualquier cosa que ellos tuvieran en su alrededor siempre confeccionaban sus instrumentos. No obstante, seguimos utilizando hoy día esos instrumentos en la actualidad, pero un poco más elaborados. Cabe destacar que Puerto Rico todavía posee en diversos pueblos de nuestra isla atracciones turísticas conmemorativas a nuestros indios taíno, las cuales nos recuerdan nuestra historia, de donde nosotros nos formamos y nuestra tradición. Tenemos cementerios conmemorativos, tenemos museos, igualmente tenemos algunos ríos que todavía tienen escritos aerográficos. Y ahora vamos a ver la segunda raza, tenemos a la raza de los españoles. Los españoles descubrieron a Puerto Rico en el año 1493 y colonizaron a Puerto Rico en el año 1508. Cabe mencionar que un 35% solamente de ADN, que es el ADN de los españoles y los puertorriqueños, y que los españoles crearon diversos pueblos en otra isla, llamados San Juan, Ponce, Huánica, entre otros. Y en los españoles construyeron en el otro país, calles, puertes, edificios, convietos, iglesias, entre otros. De los lenguas y palabras que ellos nos implicaron a decir, está la guagua, el somado, está el pueblo, el marate y el azúcar, entre otros. Como parte de la tradición de que los españoles incluyeron en el otro país, está la navidad, está la canela de caballos, está los villancitos, y también ellas hacían artesanía de talladores, y como parte de los instrumentos que los españoles incluyeron en el otro país. Está la guitarra, está la bordondúa, también trajeron animales domésticos como perros, caballos, trajeron cerdos, vacas, entre otros. Como parte de los productos agrícolas que nos españoles nos dejaron en el otro país, está la caña de azúcar, que ha sido uno de los alimentos más importantes, está el café, está la lechuga, está el jengibre y está la de higiene. La raza por la cual está comportando la mujer y el hombre porriqueño es la raza africana. La raza africana surge a través de la colonización española cuando los españoles llegaron a Puerto Rico, necesitaban personas que ayudaron a la tierra, por ende, también donales africanos como esclavos. Años después, surge la aboración del escuridón convertido en el razo de 1870. Otro de los bailes típicos que tenía nuestra cultura africana en nuestro país de Puerto Rico eran los bailes como la honga, que se baila así, la plena, que se baila así. Y de los instrumentos típicos tenemos la honga, los barriles y los timbales. Estos instrumentos típicos africanos fueron de mucha influencia para la cultura de Puerto Rico. Los instrumentos típicos que utilizaban los africanos eran la yahuquilla, que es esta que está aquí. También teníamos el mofongo, teníamos la malanga y también teníamos el dulce de coco y gine. Estos eran partidos, los platos típicos de los portugues. La cultura africana en nuestro país de Puerto Rico ha sido de gran importancia y de gran audiencia, ya que, gracias a ello, hemos aprendido no solamente las palabras de su idioma, sino que a través de la música de los instrumentos. Otra de las razones más importantes de los africanos en nuestro país de Puerto Rico fue que ellos tuvieron las sedes de nuestro pueblo de Puerto Rico, como Loíza y Pinones, donde actualmente recrean actividades afro-latinas en el marido. Y dicho de esto, también ellos recrean actividades y festividades a lo largo del año y se le van a los festivales de los afro-latinas. Y fue así como no ponemos nosotros a la mujer portugueña a base de nuestros tres culturales, cuales la india-caína, la española y la africana. Los ángeles se llaman el San Francisco de la Nibarita, en nuestro país, el cual está formado por los que ustedes hacen las culturas portuguesas. Es un baile típico de nuestros muertos, o sea, tenemos mucho al lado de la plena. También tiene un parecido para el español con el aménico. Y no obstante, tiene un poco de taguino, porque usamos los instrumentos como unidos, también usamos nambores, también usamos guitarras, tenemos un poco de diversidad en nuestra cultura cubanita, la cual también surge en la música típica puertorigenia, a base de los instrumentos musicales creados por el Rojo de Blasas, la africana, la española y el Sino. Este es un libro de San Francisco, como puede visitar el contenido de su historia con cada una de las tradiciones de culturas y de clientes. Espero que les haya gustado, soy el medio de estilizar, y es por su noche, espero. ¡Gracias!